Hay celebraciones que nos llenan de felicidad y luego se convierten en bonitos recuerdos, esos días especiales que pueden pasar una vez al año o más, pero hoy es una fecha completamente especial. Este día es para rendirle homenaje a esa persona que cambió por completo su vida para darle oportunidad a alguien más, que por nueve meses llevó en su vientre a ese ser que ilumina sus días y que se llegó a convertir en el motor para salir adelante siempre. Las Madres, una sola palabra, pero con miles de significados que se reúnen en un solo sentimiento de amor y hoy queremos rendirle tributo a todas, pero en especial a las madres de los que día a día trabajamos para compartirle a usted las mejores noticias a través de nuestro canal. Iniciaremos este recorrido deseándole muchas bendiciones a la madre de nuestro director Alexis Ortiz, quien tiene un especial mensaje para ella. Mandar ese saludo muy especial a mi mamá, que la quiero con todo mi corazón, gracias porque siempre ha estado ahí en todos los momentos, ha ido también siguiendo mis locuras, siempre me ha apoyado y pues qué bendición más grande pues el poder tener el apoyo de una madre. Así que muchos saludos y besos para mi mamá. Dos rostros conocidos que siempre están en sus pantallas le desean lo mejor en este día a todas las madrecitas, Jorge Salinas y Alejandra Hernández, a quien también felicitamos por ser una excelente madre. Adoro a Alicia de Salinas, ella que me ha enseñado todo lo que sé, aparte de la vida, este bioficio y ahora que ha pasado aquí a dar noticias, fíjate. Entonces, a ella le debo todo, la vida y de este bioficio en el cual yo vivo ahora. Pues en este día de las madres le quiero mandar un saludo especial a mi mami, que está ahí siempre trabajando, siempre encargándose, hoy solo de mi hermano, pero siempre está pendiente de mí. Y hoy que también ya es abuela, es doblemente madre, gracias por estar con nosotras ahí. Nuestro equipo informativo que trabaja bajo el perfil de producción, pero que día a día, tempranas horas y frente a una computadora, arman la noticia para que usted la conozca de la mejor manera. René Cruz, su madre ha dado todo su esfuerzo para que sus sueños los viva despierto, y para ella serán siempre sus muestras de gratitud y amor. Nuestro compañero Edgar García, que hasta el cielo envía su agradecimiento a la que dio su vida por él, y que hoy es el fiel ángel que siempre le acompaña, pero para su mayor bendición, también felicita a su segunda madre, que es la dueña de sus recuerdos de cada noche de desvelo que tuvo a su lado. Felicidades a María del Carmen en este video. Bueno, primeramente agradecerle a esa mujer especial que está desde el cielo, que yo sé que me está cuidando, que es mi madre, yo sé que Dios se la llevó a un lugar mejor, pero que sin duda alguna yo sé que ella está feliz por quien soy actualmente. De igual manera agradecerle a mi segunda madre, que se ha convertido en lo mejor para mí, ha sido un regalo muy especial que Dios me regaló, y por supuesto agradecerle porque me ha soportado tanto tiempo y yo sé que a pesar de los momentos difíciles que a veces pasamos, pero Dios nos da fuerzas para seguir adelante junto a ella. Nuestros productores audiovisuales, Albert Velázquez y su hermosa madrecita que ama incondicionalmente, Jimmy López, que cree que el amor de su madre no es de celebrarlo solo hoy, y que su amor para ella es eterno. Nuestro coordinador de prensa y su bella madre, Ana del Carmen, que es su principal pilar en su vida. Felicidades también a nuestra compañera Gloribel Figueroa, quien ya es madre de dos hermosos angelitos. Nuestra compañera periodista Paola Castro y su hermosa madre Ana Castro, quien se ha esforzado por que sus hijos salgan adelante siempre, y el trabajo que su hija realiza lo ve con mucho entusiasmo. Lastimosamente no estoy a cada momento con ellos, pero sí pendiente de ellos, preguntarle cómo les va en su trabajo, qué le pasa, nos ponemos a conversar mucho, compartimos bastantes momentos bonitos, platicando, y pues yo siento que mi amor es incondicional. Para nuestros compañeros camarógrafos, Miguel González, quien envía hasta el cielo las muestras de gratitud para su madre. Mi compañero de fórmula, Héctor Lima, quien a mi lado va siguiendo los datos curiosos para nuestro noticiero, felicita a su madrecita en esta fecha especial. Muchas felicidades a María Magaña. Yo no me quise quedar sin felicitar a mi hermosa madre, y aprovechando también a mis hermanas que juntas me han dado el mejor ejemplo de vida. Las tres sabemos que madre solo es una, y la nuestra también es muy especial. Primeramente agradecerle a nuestro Padre Celestial por darnos una hermosa mujer por madre, que lleva por nombre Tita, como todos sus hijos la llamamos, de cariño. Pues decirle a ella que es una madre muy especial para nosotros. Gracias por habernos dado el privilegio de ser sus hijos, de darnos la vida, y pues que Diosito la bendiga grandemente. Y sobre todo, enviamos un especial mensaje para todas las madrecitas. Decirles de que críen por el buen camino a sus hijos, ya que ven ahorita los tiempos que estamos viviendo. Yo sé que con la ayuda de Dios, con la mano del Señor, el Señor nos ayuda para que podamos seguir adelante y guiar a nuestros hijos por el buen camino. Quiero decirles que Dios me las bendiga a cada uno de todas ustedes, y sigan adelante. Bendiciones a cada uno. Uno de los principales mandamientos de Dios hacia nosotros es, honra a tu madre para que tus días se alarguen. Yo felicito a todas las madrecitas que nos están viendo, en especial a la mía. Con imágenes de Héctor Lima, informó para Punto Noticias, Adriana Martínez.